¡Aplausos! Para someterse a nuestras pruebas y, por supuesto, para intentar ganar un premio de 10.000 euros. Y hoy regresan, atrápame si puedes, Alejandro, Estela, José Luis, Nuria, Poli y Lola. Pues vamos a comenzar con Alejandro. Alejandro viene de Almería y, de hecho, trabajó mucho tiempo en la Catedral de Almería. Así fue, casi 10 años prácticamente. ¿De cura? No, estábamos en las visitas turísticas, en la sección de las visitas turísticas de la Catedral. Pero ahora has cambiado a otra profesión, que además es de familia. Desde el año 2018 estamos en el tema de la peluquería, una peluquería familiar que lleva abierta desde el 80 y en Almería. En Almería, así tienes ese bigote tan arreglado. Yo me dejo crecer el bigote y me salen pelos por todos lados. Muy bien, Alejandro. Pues vamos a comenzar con la siguiente pregunta. Tiempo. ¿Quién participa en el jurado del programa Tierra de Talento? ¿Pastora Vega o Pastora Soler? Pastora Soler. Correcto. ¿Quién presenta Tierra de Talento? ¿Manolo Sarria o Manu Sánchez? Manu Sánchez. Correcto. ¿Dónde nació Manu Sánchez? ¿En Dos Hermanas o en Utrera? En Dos Hermanas. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de Dos Hermanas? ¿Costaleros o Nazarenos? Nazarenos. Correcto. Canta con Roberto Carlos. Tú eres mi hermano del alma. ¿Realmente un...? Hermano. Amigo. Canta con Alejandro Sanz. Amiga mía, princesa de un cuento... Infinito. Correcto también. ¿En qué saga de animación se grita hasta el infinito y más allá? En Star Wars. ¿En Toy Story? Toy Story. ¿Qué animal es Sid? ¿El perezoso de la Edad de Hielo? ¿Un koala o un perezoso? Un perezoso. ¿Cuántos dedos tiene un perezoso en cada mano? ¿Tres o cinco? Cinco. Tres. ¡Qué nombre! Hasta ahí quedamos. Alejandro, buen comienzo para el almeriense. Vamos a ver qué tal le va a la onubense, a Estela. Estela, que es cantante. Sí. La recordarán de... Se llama Copla. También. Además de Atrápame si puedes, concursante en este programa. Y tu madre también ha pasado por Atrápame si puedes, concursante top. De hecho, llegó a la final. Sí, llegó arriba. ¿A ti qué tal te fue cuando estuviste aquí en Atrápame? Yo gané dos, pero no existía el minuto final todavía. Ah, 600 euros entonces. ¿Lo empleaste bien? Sí, ya no me acuerdo en qué me lo gasté, pero... ¡Anda! Bueno, pues si ganas, tienes que cantar, ¿eh? Sí, sí, yo canto. Y si no, ganas también. También. Yo, vamos, yo canto todo lo que tú quieras. Bueno, ve pensando una canción que luego te la voy a pedir en la siguiente fase, ¿de acuerdo? Pues continuamos con Estela, de Huelva. Y preguntaba... Tiempo. ¿Qué nombre recibe un vehículo con tres motores? Paso. Trimotor. ¿Qué suele ser trimotor, el coche o el avión? El avión. Correcto. ¿Verdadero o falso? Elon Musk presentó un coche con cristales irrompibles y los partió en la presentación. Verdadero. Correcto. Según datos de 2022, ¿quién tiene más dinero, Jeff Bezos o Elon Musk? Jeff Bezos. Elon Musk. ¿En qué planeta ha confesado Elon Musk que le gustaría vivir, en Mercurio o en Marte? En Marte. Correcto. ¿Qué temperatura nos encontraríamos en Marte, muy fría o muy calurosa? Muy calurosa. Pues de menos 129 grados, 129 grados bajo cero, ¿quién canta La Gota Fría, Juanes o Carlos Vives? Carlos Vives. Correcto. Completa el refrán. ¿Quién canta, sumal? Espanta. Correcto. ¡Anda que no! Que encanta como Estela. No tiene males. Sus males espanta. José Luis. Vamos, Lío. José Luis viene de Córdoba y tiene una profesión hermosa. Trabaja en un lugar rodeado de belleza. ¿Dónde, José Luis? En Medina Azara. En Medina Azara. En Medina Azara. Patrimonio mundial de la humanidad. Claro que sí. Aunque también me ha confesado que ganó mucho dinero como peluquero. En la mili. No me fue mal. No te fue mal. ¿Qué hacías? ¿Le cobrabas para...? Sí, sí, sí. 100 pasetitas, una librita de aquellos tiempos. ¿A cambio de qué? A cambio de dejarlo ardor. Con un poquito de pelito. De no raparlos al cero. De no raparlos. Al cero no porque no se podía, pero sí, ardor. Al mínimo era el uno. Bueno, hoy tenemos dos peluqueros y medio. Y uno de extraperlo. Sí. Bueno, José Luis, pues preparado. Vamos a comenzar contigo esta ronda. Tiempo. ¿Cuál es una cinta animada, el espantapájaros o el espantatiburones? Espantatiburones. Correcto. ¿Cuál es el sueño del espantatiburones, ser millonario o espantar moscas? Espantar moscas. Ser millonario. ¿En qué revistas se publican las listas de los millonarios, Forbes o Forges? Forbes. Correcto. La lista de ricos de Forbes se llama midas o gilito. ¿Midas? Correcto. La lista de midas. ¿Con qué material tenía un problemita el rey midas? ¿Con el oro o con el caucho? Oro. Correcto. ¿Qué oro es reducido a hojas utilísimas para dorar? ¿El dietético o el batido? ¿El dietético? Oro batido. Según el chiste, ¿qué te agitan si te dan una batida de coco? ¿Qué te agitan? Perdón, ¿cómo? ¿Qué te agitan si te dan una batida de coco? ¿El cuerpo? La cabeza. La cabeza. ¿Te ha puesto nervioso tú pensando en la batida de coco? ¿El cuerpo? Bueno, pues decía que teníamos dos peluqueros y medio por José Luis, que en realidad trabaja en Midi Nazara, pero Nuria sí trabaja en una peluquería muy antigua. ¿Dónde está esa peluquería, Nuria? En Granada, en la zona de Cervantes, 45 años, lleva abierta. La abrieron mis padres en el año 78. También una peluquería con historia. De saga, sí, de saga. De saga familiar. Y le fue realmente bien a Nuria. Bueno, realmente bien. Bueno, estuvo a una pregunta, a una sola pregunta de llevarse el bote. ¿Te acuerdas de qué pregunta era? Sí, claro. No se me va a olvidar nunca. Era cómo se llamaba la hija de Arturo Pérez Reverte. ¿Qué es escritora? Se llama Carlota. Carlota, ya no se termina. No se me va a olvidar, no, no, no. Bueno, pues espero que tengas una suerte parecida y que al final rematemos, Nuria. Claro que sí, pongamos la guinda. ¿Preparada? Sí. Tiempo. ¿Qué personaje de la mitología griega tiene más cabezas, Hidra o Medusa? Medusa. Hidra. Según el mito griego, ¿quién es padre de Hidra, Tornado o Tifón? Tifón. Correcto. ¿Qué es un tifón, un ciclón o un anticiclón? Un tifón, un... ¡Ay, otro! ¿Un ciclón o un anticiclón? Un ciclón, un ciclón. Correcto. ¿Qué torero fue apodado como el ciclón de Jerez, Rafael de Paula o Juan José Padilla? Paula, Rafael de Paula. Juan José Padilla, ¿cómo se coloca un torero en el pase de Porta Gallola? ¿En cuclillas o de rodillas? De rodillas. Correcto. ¿Qué torero sevillano se apoda igual que Rodrigo Díaz de Vivar? El Cid. El Cid. ¿Quién dirigió el Cid en 1961, Orson Welles o Anthony Mann? Anthony Mann. Correcto. ¿Con qué actriz se casó Anthony Mann in Artículo Mortis, Sofía Loren o Sara Montiel? Sara Montiel. Sara Montiel. ¿Se casaron también por lo civil después? La pregunta es muy de revista de peluquería. Vamos con Bori. Ahí donde lo ven, a Bori, es ya abuelo. No me lo puedo creer. Pues sí, abuelo de un niño precioso y cuatro hijos que tengo. ¿Cómo se llama tu nieto? Pues mi nieto se llama Tiago. ¿Tiago? Tiago. Tienes cuatro hijos, pero una vez que llega el nieto, los hijos ya se olvidan. La verdad que sí, la verdad que sí. Me han gustado mucho los niños y verdaderamente con el nieto no pensaba que iba a ser tanto, pero yo creo que no es tanto, es más. Así que estupendo. Bueno, pues abuelo y todo. Es una persona muy activa, tiene una furgoneta con la que viaja y lo demuestra viniendo también aquí a Atrapame. Exactamente. Es contable. Exactamente. ¿Y de dónde vienes? Bueno, vengo de Málaga, resido en Rincón de la Victoria, pero soy paleño. Es decir, yo nací en El Palo, no nací ni siquiera, nací en el centro neurálgico del Palo y me gusta decir que soy paleño porque es un sitio maravilloso y de aquí mando un saludo a toda la gente de mi barrio. Claro, un barrio con mucha idiosincrasia, desde luego. Sí, sí, mucha solera, mucha solera. Playa, cervecita, espeto, una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues mucha suerte para ti también, Bori. ¿Estás preparado? Sí. Pues comenzamos. Tiempo. ¿En qué película actuó Sara Montiel, la violetera o la florista? La violetera. Correcto. ¿Quién escribió la novela Violeta, Isabel Allende o Almudena Grandes? Isabel Allende. Correcto. ¿Qué cantante madrileña popularizó el tema Ramito de Violeta, Sanabelén o Cecilia? Cecilia. Correcto. ¿Cómo se presentan los boquerones fritos en Málaga, a ramitos o a manojitos? A manojitos. A manojitos de boquerones, como para fallarla. Continúa el refrán Camarón, que se duerme... Se lo lleva a la corriente. Correcto. Lo verdadero o falso, Gente Corriente, fue un programa emitido en Canal Sur. Correcto. ¿Verdadero? ¿Quién presentaba Gente Corriente, Joaquín Petit o Joaquín Prat? Joaquín Petit. Correcto. Cántala, viva la gente, la hay donde quiera que... Que va. Canta con Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo de... De allí. Correcto. Y hasta aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y tenemos a Lola, también. ¿Qué hay? Como sexta concursante. Lola, que viene de... Sevilla. De Sevilla. Sí. Y baila muy bien la sevillana. Ay, no lo digas más porque no tengo ni idea. O sea, he estado dos años intentándolo y algo hago, pero ves que coordino fatal. Sí, seguro que no. No, bueno, bueno. Mejor no tenerlo que demostrar. Bueno, en la sevillana, mal. Y en Atrápame si Puedes, ¿qué tal te fue? Pues tampoco me fue bien, porque no gané nada. Viniste en un programa especial. Sí, especial del Día de la Mujer. El 8 de marzo. El 8 de marzo, sí. Y no ganaste nada. Nada, nada. Nada, llegaba mucho, pero al final me tumbaban. Bueno, pues vamos a ver si hoy lo arreglamos, ¿no? Bueno, a intentarlo se viene. Venga. Pues si estás preparada, también vamos con tus preguntas y son. Tiempo. ¿Quién le hizo una cobra a Chenoa, David Bustamante o David Bisbal? Bisbal. Correcto. ¿La película Karate Kid popularizó la patada de la cobra o de la grulla? De la cobra. De la grulla. ¿En qué arte marcial destacó coral bistuer? ¿En taekwondo o judo? Judo. Taekwondo. ¿Qué hay en Granada? ¿Un coral del carbón o un corral del carbón? Un corral. Correcto. ¿En qué localidad hay corrales de pesca, Chipiona o Trebujena? Chipiona. Correcto. ¿Qué municipio tiene un importante corral de comedias, Almagro o Almadén de la Plata? Almagro. Correcto también. ¿Qué actor protagoniza la comedia, Mari 2, Paco Tous o Paco León? Paco León. Correcto. ¿Qué escritor fue el marido de Marina Castaño, Rafael Alberti o Camilo José Celaá? Camilo José Celaá. Correcto. Y son los últimos puntos que se suman en esta primera ronda de preguntas encadenadas cuyos puntos son conjuntos. Y entre todos habéis sumado una cifra redonda, 1.800 puntos. Con ellos, vamos a comenzar jugando en nuestra ronda de supuestos. Pues vamos enseguida con nuestra ronda de supuestos, pero lo prometido es deuda y Estela nos había prometido una canción. Sí. ¿Cuando tú quieras? Pues ya. Venga, voy a cantar un trocito de un tema de Vanessa Martín. Venga. Venga. Y te das no, 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 no olvides vida mía que te prometí llamarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo ya empiezo a extrañarte. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Qué maravilla! Vanessa Martín está llamando, me dice Pepe, nuestro director. Muchísimas gracias, Estela. A ti. Vamos con Bori. No me pidas cantar. Te pido acertar. Eso. Y tienes que elegir entre estos supuestos. Van a ser Jamaica, Estados Unidos, Etiopía, Canadá, Grecia, Corea del Sur. ¡Has viajado por aquí y por allá! Poco, poco, poco. Bueno, pues vamos a preguntar por sus banderas. Es el tema que le ha tocado a Boris y esta es la primera pregunta. Tiempo. ¿Una hoja de arce luce en el centro de su enseña nacional? Canadá. Canadá. Es correcto. Una hoja y dos bandas rojas y una blanca. Siguiente pregunta. Tiempo. Verde, amarillo y negro se entrelazan en su bandera. Etiopía. Pues Etiopía no es correcto. Luego resolvemos. Tiempo. Se originó en el levantamiento contra los turcos en 1821, poniendo fin a la media luna otomana. Grecia. Grecia. Sí es correcto. Sumas 30 puntos. Continuamos. Tiempo. Llamada Taeguki. Su bandera fue adoptada en 1950 tras la división del país. Corea del Sur. Corea del Sur. También es correcto. Seguimos sumando. Tiempo. Su autor pudo ser el congresista Francis Hopkinson, quien se inspiraría en la bandera de los hijos de la libertad. Estados Unidos. Pues Estados Unidos. También es correcto. Solo nos has errado, nos ha fallado la bandera de Jamaica, que es verde como símbolo de la riqueza natural del país. El país amarillo, por la luz del sol y el negro, que simboliza la fuerza del pueblo jamaicano. 1910 puntos para Bori. Vamos con Alejandro. Nuestro almeriense. Tenemos para ti los siguientes supuestos. Los Barón Rojo, Rosendo, Fito y los Fittipaldis, Loquillo, Obús, Extremo Duro. ¿Eres rockero, Alejandro? Bueno, vamos a ver. Te veo más un estilo de música indie. Bueno, me gusta más el rock que el indie. Sí. Pues el tema es rock patrio. Tiempo. Estrenaron este himno heavy del fin de semana en 1984. ¿Quiénes suenan? Vamos muy bien, borrachos como tu bar y qué, aún nos matrimonemos en ti. Obús, es correcto. Siguiente pregunta. El nombre de su vocalista, ex de Platero y tú, recuerda a un oloroso queso. ¿De qué grupo se trata? Tiempo. Tiempo. Fito y Fittipaldis. Fito y Fittipaldis, es correcto. 40 puntos para Alejandro. Durante años en sus discos y en sus actuaciones se acompañaba de unos señores trogloditas. ¿A quién oímos tiempo? El grande de Loquillo. El gran Loquillo y los trogloditas. 30 puntos. Gracias a Loquillo. 35 segundos. Mercado. Lanzó al mercado este tema en 1985, después de su paso por Leño. ¿De quién se trata? Tiempo. Otro grande, Rosendo. Otro grande, claro que sí, Rosendo. Pues creo que te van a gustar también los siguientes que vamos a escuchar. Siendo de Plasencia y tan rockero, Robbe Iniesta no pudo elegir mejor el nombre de su banda. Hablamos de... Tiempo. Tiempo. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Me quedo sin salida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Te están recreando con el tiempo que les sobra. Extremo duro, extremo duro. Venga, extremo duro. Correcto. Era por escucharla, era por escucharla. Grandísima canción, temazo y un pleno para Alejandro. 1.950 puntos. Vamos con nuestra otra peluquera, con Nuria. Pues vamos con los supuestos de Nuria. Nuria. Cardusa, Ruilla, Zocato, Jardalaso, Charnaque, Curiana. Y esto es vocabulario cordobés. Recordamos que Nuria viene de Granada. ¿Ha estado mucho por Córdoba? Un par de veces. Me encanta, es una ciudad preciosa, pero... Pues vamos a ver qué tal se te da su vocabulario. Tiempo. Para un cordobés esta palabra es sinónima de choza o casa pequeña. Cardusa. Cardusa no es correcto. Continuamos, luego resolvemos. Tiempo. Se solía ver en las cocinas de Córdoba, ya que era el trapo húmedo que servía para limpiar. Ruilla. Ruilla, sí, es correcto. Que viene de rubilla. Antiguamente los paños de cocina se dancían con telas rudas. Rubilla. Y en Córdoba es ruilla. Tiempo. Suena insulto y lo era, pues no hace mucho a los zurdos se les consideraba personas menos capacitadas. Zocato. Zocato, también es correcto. Y malintencionadamente viene de zoquete, pero quiere decir zurdo, en cordobés. Tiempo. Aunque parezca un término ligado a la iglesia, así llaman en Córdoba a las cucarachas. Curiana. Esta sí la sabías, perfectamente. Curiana, correcto. 20 puntos más. No le está dando mala suerte Córdoba a la granaina. Última pregunta. Tiempo. No solo en Córdoba, sino en casi toda Andalucía esta palabra duele porque es una caída fuerte. Jardalazo. Un buen jardalazo te has dado, acertando. 1.900 puntos. Y solamente hemos fallado la choza o casa pequeña, que en cordobés es charnaque. 1.900. Pues vamos con Lola. Lolita Lola. A ver. Nuestra sevillana de hoy. Sí. Va a jugar con estos supuestos. Inframan, Argoman, Rat, Finn y Bubú. De Amazing Bulg, Bionic Boy, Supersonic Man. Y ellos son superhéroes lamentables. Cara de situación para Lola. Lamentable va a ser lo que yo conteste, porque es que no me suenan... A ver, es que yo no veo esas cosas, la verdad. O sea... Bueno, hay pistas siempre entre nuestras preguntas, sobre todo los supuestos. Vamos, vamos. Es que no me suena ni uno. Venga. Tiempo. Estaba obsesionado con las mujeres e hipnotizaba a sus enemigos con una espiral pintada en su capucha. No sé. ¿Bionic Boy? Bionic Boy no es correcto. Bueno. Continuamos. Seguimos. Tiempo. Este patético y minusvalorado superhéroe hongkonés se enfrenta a chorongos con dientes o plantas humanoides. Dios santo. Bueno, bueno, bueno. Este patético y minusvalorado superhéroe... Inframan. Inframan. Inframan es correcto. Menos mal. 40 puntos. Bueno. Tiempo. Bañado en purpurina es la representación española y algo cutre de Superman. ¿En purpurina? 25 segundos, sí. Argomán. Argoman. Argoman no es correcto. Correcto. No, si yo de esto no sé nada. Pues a veces la suerte también nos ayuda. Hombre, claro. Tiempo. Tras un accidente, Sonny Lee, el niño más repelente de Singapur, es reconstruido con tecnología punta. Bionic Boy. Bionic Boy, sí es correcto. Ay, me encantaría que estuviera aquí mi sobrina Clara, que es que le encanta Corea y todas estas cosas. Pues Clara te ayuda... Sí, no, no. ...epáticamente. No he hablado nunca jamás con ella de esto, pero sé que le gusta un montón. Pues a ver, la última pregunta. Tiempo es una pareja hortera que tratan de imitar a Batman y Robin, pero disfrazados con toallas y pasamontañas. Pues... Raf, Finky, Bubu. Pues eso mismo es correcto. No, no, yo por qué dando. Bueno, no te ha ido tan mal, solamente hemos fallado. Un superhéroe obsesionado con las mujeres que hipnotizaba a sus enemigos con una espiral pintada en su capucha es Argoman. Y la representación española y algo cutre de Superman, bañado en purpurina, es Supersonic. Man. Consigues 1.870 puntos. Y es el turno de nuestra cantante, de Estela. Estela, estos van a ser tus supuestos. A ver. Son artistas, pero no del cante. Son Leonardo da Vinci, Caravaggio, Van Gogh, Rembrandt, Botticelli y Picasso. Vale. Y preguntamos por los artistas y sus familias. Tiempo. Se cuenta que su padre fue canciller y notario, mientras que su madre pudo ser una esclava del Cáucaso. Canciller y notario. ¿Rembrandt? Rembrandt, no es correcto. Continuamos. Tiempo. ¿Era hijo de un austero pastor protestante llamado Teodorus y una ama de casa de nombre Ana Cornelia? Caravaggio. Caravaggio tampoco es correcto. Vamos a ir remontando. Estela, tienes 41 segundos todavía. Tercera pregunta para ti. Tiempo. Michelangelo Merisi provenía de una familia bien posicionada de Milán. Botticelli. Lo siento, pero no es correcto. No di ni una. Venga. Vamos a ver. Nos quedan dos. Tiempo. Regentado por el artista y profesor José Ruiz. Picasso. Ahora sí. Picasso, el malagueño sí. Alguna tenía que acertar. 20 puntos. Y 30 segundos todavía en tu temporizador, en tu cronómetro. Tiempo. Sandro se crió en el seno de un hogar humilde, cuidado por Mamma Esmeralda y Papa Mariano, que era curtidor. Caravaggio. Sandro Botticelli. No es correcto. Vamos a ver. Recordamos. Además de Sandro Botticelli, tenemos cuyo padre fue canciller y notario y su madre pudo ser una esclava del Cáucaso, Leonardo da Vinci. Tenemos al hijo de un austero pastor protestante. Hablábamos de Van Gogh. Y Michelangelo Merisi provenía de una familia bien posicionada de Milán. Michelangelo Merisi es conocido como Caravaggio. 1820 puntos para Estela. Y nos queda José Luis, que tiene estos supuestos. Vamos a ver. Jerry, Cherry, Perri, Merri, Ferri, Terry. Yo he terminado en Rí. Ese es nuestro tema. Acaban en Rí. José Luis, tiempo. Es el apellido de un tal Brian, fundador de la banda Roxy Music. Ferri. Ferri, correcto. Sin dudarlo, 50 puntos va a dejar respuesta. Y sin perder tiempo. 56 segundos te quedan todavía. Tiempo. A Mason, el abogado de la serie de televisión, lo admiraba mucho. Chiquito de la calzada. Eh, a ver. Perri. Perri, Mason. También es correcto. No te va a salvar ni Perri, Mason, decía nuestro chiquito. Inolvidable. Tiempo. Así se dice cereza en inglés. Eh, cherry. Cherry. También es correcto. 30 puntos. Tiempo. De esta forma se felicitan las Navidades en medio mundo, seguido de Christmas. Merry. Merry Christmas. Feliz Navidad. Y última pregunta de esta ronda. Tiempo. Este ratón hacía pareja con el gato Tom en unos dibujos animados. Jerry. Jerry. También es correcto. Un pleno para José Luis. 1950 puntos. No se ha dado mal la cosa, mirad. No se ha dado mal la cosa con el Rick. Se ve que veía dibujos de chiquitillos. Sí. Vamos a revisar nuestros marcadores porque recordamos que lamentablemente tenemos una eliminación ya en esta primera fase. Tenemos a Alejandro y a José Luis empatados con 1950 puntos. Y a Estela, que no le ha ido muy bien con la pintura hoy. Ella es artista en el mundo de la música, pero con los artistas pintores no nos ha ido tan bien. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu hermosa canción. Vuelve cuando quieras. Y nosotros continuamos. Nos vamos directamente al reto. Nos hemos despedido ya a nuestra cantante onubense, Estela Casado, que nos ha dejado un buen sabor de boca con esa bonita canción. Y llega la hora de retar. Se acabó aquí la amistad entre compañeros. Alejandro, vas tú en primera posición, empatado con José Luis. Te toca empezar a lanzar tus retos. Aquí tenemos los marcadores. Dime a quién lanzamos nuestro reto. Va, pues venga, vamos a empezar por Lola. Pues de Euro Extremo a otro del marcador. Estas son las opciones. Estos son los temas con los que vamos a jugar. Tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros. Pues nosotros mismo. Pues nosotros, que todo quede en casa. Exacto. Va para ti, Lola. Por 10 puntos, tiempo. ¿Qué cantante malagueño llamado Pablo estrenó el tema Lo Nuestro en 2017? Alborán. Pablo Alborán, correcto. 10 puntos que robas a Alejandro. Siguiente pregunta. Tiempo. Canta con la orquesta Mondragón. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que le vamos a... Contar. Contar. Vamos a escuchar a la orquesta Mondragón. Cantar. Ya me escuchaba. Viaje con nosotros y quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute. De las hermosas historias que les vamos a contar. A contar. 20 puntos. Que suma Lola. Siguiente pregunta. Tiempo. Sigue a fondo flamenco. No somos un grupito. No hacemos flamenquito. Nosotros hacemos... Uy. No somos un grupito. No somos... No hacemos flamenquito. Nosotros hacemos... Pues no sé. Cancioncitas. Cancioncitas. Vamos a ver qué hace en fondo flamenco. Está buscando es el que he encontrado. Y somos fondo flamenco. Si el flamenco está en el fondo. Pero no, 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 yo. No somos un grupito. No. No hacemos flamenquito. Nosotros hacemos rock and roll. Nosotros hacemos rock and roll. Rock and roll. Con un poquito de ritmo y de base. Bueno, pues 30 puntos. Que le cedes que vuelven al marcador de Alejandro. Pues muy bien. Vamos a por la última. Sí. Tiempo. ¿Qué cineasta neoyorquino dirigió la película Uno de los Nuestros? Pues es que no lo sé, la verdad. Cineasta neoyorquino, la película Uno de los Nuestros. Pues es que no me lo sé. No sé ni cuál decir. Pues alguno necesito antes de que pasen 10 segundos. Tarantino. Tarantino. No es correcto. Es Martin Scorsese. Scorsese. Correcto. Es una mítica película del cine de Cánster. Ah. Muy bien, pues le toca retar a José Luis. Vamos a revisar los marcadores que de momento van así. Y dime, ¿a quién lanzas tu reto? Vamos, a ver, a quién lanzo mi reto. Vamos a jugar entre los dos, Alejandro y yo. Venga. Bueno, reto en la cúspide, entre los primeros de nuestro ranking. Y tienes estas opciones, te las recuerdo. Yo, tú, él, vosotros. José Luis lanza el tema tú, Alejandro, que comienza con esta pregunta. Tiempo, ¿qué artistas suelen actuar con tutú? Las bailarinas de danza. Correcto. Las bailarinas de danza clásica de ballet. Diez puntitos. Siguiente pregunta. Tiempo. Sigue a Mártires del Compás. Guapa la que mire, guapa la que mire, tú. Guapa. Vamos a escuchar. A Mártires del Compás. Cantemos, que como quiere, corremos y no comemos. Cantemos, que como quiere, que cantemos y no amemos. Guapa la que mire, guapa la que mire. Tú no, tú no, tú no. Tú no, tú no, tú no. Decían Mártires del Compás. Verdad. Continuamos con la siguiente pregunta. Tiempo. Canta Tutú con Camilo y Pedro Capó. Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú, en un rato te buscú, voy y te... 25 segundos. Tutú. Tutú. Por ahí sigue la cosa. Vamos a escuchar a Camilo y a Pedro Capó. Vente pa' el lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de amigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Poblísimo. Tutú, nadie con tutú, no hay un sustituto. Voy y te acurrucu. Voy y te acurrucu. Así compone letras cualquiera. Hay que rimar. Cucurrucu. Paloma. Venga, otra pregunta para Alejandro. Tiempo. ¿Qué ciclista danés ganó el Tour de Francia en 2022? ¿Cómo se llama? Tomoulin. No es correcto. El ciclista es Jonas Vindegar, de los que están ahora en mejor momento. Vindegar. Pues vamos a retar a nuestro amigo José Luis, que lo tengo aquí a mi derecha. No muestra síntomas de miedo, ni mucho menos. Estos son los temas que nos quedan. Yo, él, vosotros. Vamos a decir él. Él. Primera pregunta. Tiempo. ¿Con qué persona del singular se identifica el pronombre personal él? ¿Con qué persona del singular se identifica el pronombre personal él? ¿Con qué persona del singular se identifica el pronombre personal él? No caigo ahora mismo. ¿Con qué persona del singular? ¿Yo, tú, él? Tienes que decirme algo. Él dice... Pasamos. Venga, paramos ahí. 35 segundos te quedan. No la pillo. Es la tercera persona del singular. Recordamos nuestras clases de gramática de cuando éramos chicos. ¿Con qué persona? Continuamos. Total. Tiempo. ¿De qué superhéroe es el padre biológico George L? Superman. Eso sí. Lo encarnó Marlon Brando en las primeras películas de Superman. Siguiente pregunta para José Luis. Tiempo. Lucía lo interpretó así en Eurovisión. Él pretende ser mi dueño. Tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero... A ti. ¿A ti? Vamos a ver qué dice Lucía. A ti. Él dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza. Ve, tengo libre tiempo a ti, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa. Él ejerce de hombre serio, tú te lo echó más a risa. Él pretende ser mi dueño. Tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti. Te prefiero a ti. Un acierto que vale 30 puntos. Que suben al marcador de José Luis y que son descontados del de Bori. Pues todavía quedan 40 puntos en juego. En juego. Vamos con esta pregunta. Tiempo lo canta Jotuel con Orishas. A lo cubano. Botella de ron. Tabaco habano. Chicas por doquier. Ponche en café guano. Aquí mi vida para los... Cubanos. ¿Cubanos? Vamos a ver qué dicen Orishas. De la lírica, mística, sin chica. La rumba ha comenzado con anga. Flaco pro. El negro yorubá y jole guá. Candelá. Escucha como suena, no hay más nada. Sonido fuerte, a diente y pegajoso. Sin celoso te desproso. Mi bloque calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas. Abaco cubano. Botella de ron. Tabaco habano. Chicas por doquier. Ponche en café guano. Aquí mi vida para los mareos. Para los mareos. Para los mareos. Lo siento, pero son 40 puntos que vuelven o que van al marcador de Bori. Es el momento de Nuria. Nuria tiene que retar. Aquí tienes los marcadores. Pues bueno, no sé. En esta fase bailan los marcadores y bailan los concursantes. Nuria. Alejandro. Alejandro, que había estado un poquito más tranquilo, recupera sus gafas. Vamos a ver qué tema le lanzamos. Nuria. Nos quedan. Yo. Vosotros. Primera persona del singular. Yo. Nuria lanza el tema yo. Alejandro, Alejandro, con esta primera pregunta. Tiempo completa la letra de Rosalía y Ozuna. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes yo por ti y tú por mí. ¡Mí! Vamos a escuchar a Rosalía y Ozuna. Acierto que sube el marcador de Alejandro. Siguiente pregunta. Tiempo, ¿en qué país se encuentra la ciudad de York? ¿En Reino Unido? ¡Correcto! Histórica ciudad fortaleza al norte de Yorkshire. Y que después dio nombre a Nueva York. Correcto. Vamos con otra pregunta para Alejandro. Tiempo. Canta con la gran rocio jurado. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el... En el llanto. En el llanto. A ver qué dice Rocío Jurado. Nadie es porque yo te amo con la puerta de los seres. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a sus recuerdos. Yo te amo en puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo te amo en la alegría y en el llanto. Yo... Perfecto. En el llanto. Esta pregunta tenía que estar en el tema yo, ¿eh? Pues 30 puntos, que suma Alejandro, que resta Nuria. Vamos a ver qué pasa con los últimos 40 puntos. Tiempo. ¿Cómo se tituló la novela de Robert Graves, publicada en 1934, que se basaba en la vida de cierto emperador romano? ¿Jonerón? Pues por ahí te sonaba, pero no es correcto. Es yo, Claudio. Una de las grandes novelas históricas. Un bestseller reciente, además. Muy bien. Solo hemos fallado esa. Es el turno de nuestra Lola, de Sevilla. Aquí tienes los marcadores. Lola, vamos en el último lugar. ¿Qué te dice la estrategia? Pues no lo... Ah, que yo tengo que retar. Tú tienes que retar. Ah, vale, vale. Y vas en el último lugar. Tienes 1.830 puntos, después va Nuria con 1.880, Bori, Alejandro y en primer lugar, José Luis. No soy nada estratega. No sé, me encantaría que... Piénsalo bien porque alguien se va en esta fase. Sí, sí, sí. Y tú vas la última. Sí, ya. No quiero señalar. Que lo más probable es que sea yo. ¿O no? Sí, puede que sí. Bueno, pues no sé, yo creo que... Pues mira, Nuria, que la tengo al lado. Muy bien. Pues, Nuria, momento. Preguntas decisivas. Para Nuria. Vosotros es el tema que nos queda y entre vosotros o vosotras... Habrá una eliminada. Muy bien. Suerte a las dos. Sí. Tiempo. Completa el tema de Amaral, pero esta noche moriría por... Voz. Vamos a escuchar Amaral. Será tu voz, será el licor, serán las luces de estabilización, será que suena a Marquimun, pero esta noche moriría por vos. Por vos, acierto para Nuria. Siguiente pregunta. Tiempo. Sigue a Nicky Nicole. Y es que voy tras vos. Es que vos sos mi boy y nada lo va a cambiar. No importa lo que... No importa lo que ocurrirá. No es correcto. 20 puntos que bailan de un marcador a otro. ¿Por qué nombres son conocidos los actores Alberto López y Alfonso Sánchez, protagonistas de El Mundo es Vuestro? Los compadres. Los compadres. Correcto. Han presentado en televisión recientemente Entre Compadres, en Canal Sur, dirigido por mi querida Cristina Romacho. Pues te quedan todavía, os quedan 40 puntos en juego y dependen de esta pregunta. Tiempo. ¿En qué película de ciencia ficción de 1982 se pronuncia la frase, yo he visto cosas que vosotros no creeríais? 1982. ¿Encuentro en la tercera fase? No. Era una película de ciencia ficción, Blade Runner. Como lágrimas en la lluvia... Estaban trellados. ...se irán esos recuerdos. Muy bien, pues vamos a revisar cómo han quedado los marcadores. Y tenemos en primera posición a José Luis, con 2.030 puntos. Saca 100 puntos a Alejandro. Y Lola por 10 puntitos. Ha estado en la última pregunta, o en la penúltima mejor dicho. Lola, te tenemos que despedir. Me quedo con las ganas de bailar sevillanas contigo. En la próxima vida. En la próxima feria. Muchas gracias, Lola. Continuamos con cuatro concursantes ya solamente. Ellos pasan a nuestra semifinal. Ellos van a jugar por equipos en nuestros pulsadores. Blanco, negro, dos opciones, dos pulsadores. Y tenemos también a dos equipos en esta ocasión formados por José Luis y Bori, Alejandro y Nuria. Bori, por cierto, ¿de dónde viene el nombre? Porque tú te llamas Salvador. Sí, yo me llamo Salvador. Aquí en Málaga sí es cierto que... No, no lo conoce mucha gente. Pero viene de Salvador, Salbori, Bori. Como si tú preguntas, ¿de dónde viene Curro? ¿De Francisco? No se sabe. Es muy valenciano también. En Valencia hay Bori y Boro. Pero aquí en Málaga yo conozco a mucha gente de Salvador que se le dice Bori. Y José Luis, cordobés, si van a Medina Zahara y compran el ticket, allí lo pueden encontrar. Estas son vuestras opciones. Sierra poblada, sierra pelada. Y la primera pregunta de esta fase es, tiempo, ¿cuál es una sierra onubense? A mí no suena más lo que puede ser sierra pelada. Le damos al blanco, ¿no? Blanco. Blanco. Yo no me suena ni... Sierra pelada. Sierra pelada. Es correcto. Es una sierra de Huelva, una zona de especial protección de aves. Y tenemos un equipo formado por nuestros peluqueros de hoy, por Alejandro y Nuria, que comparten profesión y comparten equipo. Es verdad. Vuestras opciones son una, dos. Y os pregunto, tiempo, ¿cuántas torres tiene la Catedral de Málaga? Tiene una entera y otra que está a la mitad. Dale, dale. Pero... Pero... ¿Te has lanzado? Sí, dos. Estabais discutiendo, decía Alejandro... Está entera y le llaman La Manquita porque hay otra que está a la mitad, pero bueno... Efectivamente. Tiene una torre, por eso le llaman La Manquita. Lo siento, pero no es correcta. No tiene dos torres enteras. La otra está sin construir. Vamos con José Luis y con Bori con las opciones Castañero, Castoreño. Y os pregunto, tiempo, ¿qué otro nombre recibe el típico sombrero calañés de Huelva? No creo que es Castoreño. No creo que es Castoreño. Castañero. Blanco, Castoreño. Blanco, Castoreño. Correcto. Es correcto. Muy bien. Debe estar elaborado con piel de castor o algo semejante. Alejandro, Nuria, tenemos para vosotros las opciones Sahara Occidental, Gobi Oriental. Y esta pregunta, tiempo. El pueblo sevillano de la Rinconada está hermanado con la localidad Birlelu, que se halla en el... Negro en el Sáhara Occidental. Es correcto. Están hermanados por la solidaridad. Sí, todos los veranos vienen niños del Sáhara. Y además han construido allí un centro de salud. Pues enhorabuena también para la Rinconada. Rostrillos y coronas de espinas son las opciones que tenemos ahora para José Luis y Bori. Tiempo que llevan los apóstoles de la última cena representados en la Semana Santa de Alcalá la Real. Yo creo que es un rostrillo. Yo diría rostrillo. Cinco segundos. Negro. Marcamos rostrillos y tenemos un nuevo acierto. Rostrillos, que son caretas. Alejandro y Nuria, vuestras opciones son... Sevillanización, valencianización. Tiempo, ¿qué término aparece en el diccionario de la RAE? Negro, Sevilla, sevillanización. No es correcto. Según la Real Academia Española, tenemos ese término de hacerse valenciano, valencianización, pero no tenemos ningún caso de provincia andaluza o de ciudad andaluza. Vamos a aprovechar para hacer un recuento. Tenemos ahora mismo al equipo de José Luis y de Bori con tres puntos y Alejandro y Nuria con un punto. Tenemos que ir remontando. Pues vuelve a ser el turno de José Luis y de Bori con las opciones. Farola blanca, barandilla blanca. Tiempo. ¿Qué objeto de la playa de la Concha de San Sebastián se trasladó a Sitges? No sé por qué me suena la farola. Farola, vamos a ver. ¿La damos? La de farola. Farola blanca, negro. ¿Hay una farola blanca en Sitges? No es correcto. Hay una barandilla típica de la playa de la Concha que se llevó a Sitges como un hermanamiento entre las ciudades. Continuamos. ¿Qué tenemos ahora? Dos opciones para Alejandro y para Nuria. Son Venus, Marte. Tiempo. ¿Qué planeta está más cerca de la Tierra? ¿Qué planeta está más cerca de la Tierra? Venus. ¿Es correcto? Está más cerca. ¿Qué puestos a elegir sería más factible llegar a Marte? Sí. Es el objetivo de la NASA ahora mismo. Después de la Luna, Marte. Por el clima, supongo. Sí, por el clima. Por decirlo de una manera, sí. José Luis Iborí, venga. Os toca con Austria, Polonia. Países en el ambiente. Tiempo. ¿De qué país será Archiduquesa María Antonieta? ¿De la Austria acá? A ver. Austria, negro. Austria, negro. Correcto. Suman ya cuatro puntos. Y Alejandro, Nuria, vamos espabilando. Tenemos hockey, polo. ¿Tiempo? ¿En qué deporte se puede ejecutar un córner corto? En el hockey. Negro hockey. También conocido como penalti corto. Es correcto. En hockey. Tenemos ahora una pregunta que puede ser decisiva. Para José Luis y para Bori. 28 de julio, 11 de noviembre. Si acertáis, estáis en la final. Tiempo. ¿Qué día de 1918 terminó la Primera Guerra Mundial? Blanco, 11 de noviembre. Y que sea. Pues el 28 de julio, pero de 1914, empezó la Primera Guerra Mundial. Y terminó el 11 de noviembre de 1918 a las 11 y 11. Así que ya tenemos finalistas a Boris y a José Luis que van a nuestra escalera y despedimos a Alejandro y a Nuria. Muchísimas gracias. A vosotros. Hoy los campeones. A la buena. A los 20. Pues llega el momento de la final. Llega el momento de nuestra escalera. Jugando, como siempre, por un gran premio de 10.000 euros. Dos concursantes a los pies de nuestra escalera. Solo uno podrá llegar al quinto escalón. Son José Luis y Bori. El primero de Córdoba. El segundo paleño de Málaga. Y tú, que estás en casa. Tú, que ya has pasado por Atrápame, si puedes, con Manolo Sarria. Ven a jugar también conmigo. Aquí tienes el teléfono y el correo al que tienes que llamar o escribir para regresar a nuestro plató y jugar en Atrápame, si puedes, concursantes top. Bori y José Luis van a hacerlo por un premio de 1.000 euros. Quien llegue al quinto escalón de nuestra escalera y además tendrá la opción de jugar por 10.000 euros en nuestro minuto final. Vamos a las posiciones, porque tengo aquí ya preparadas una buena ronda de preguntas. Recordamos, no hay tiempo, podemos ir más tranquilos, podemos meditar, podemos reflexionar. Buena suerte a ambos. José Luis, te toca. ¿Qué futbolista brasileño fue apodado como O-Rei? Pelé. Pelé. Primer acierto para José Luis, primer escalón. Turno para Bori. ¿Cuál es el idioma más hablado en Australia? Vamos a decir el inglés. Pues dices bien, es correcto. Momento para José Luis. ¿De qué jugo azucarado de las flores obtienen la miel las abejas? ¿El néctar? El néctar es correcto. Los míos al segundo escalón. Turno para Boris. ¿A qué órgano afecta un dolor nefrítico? Al hígado. Casi, al riñón. Es verdad, es cierto. Volvemos con José Luis. ¿En qué deporte destaca la estadounidense Seymour Biles? Gimnasia. Correcto. Gimnasia artística. Campeona olímpica en Río 2016. Subimos, José Luis. No te olvides de subir cuando aciertas. Vamos con Boris. Tenemos para ti esta pregunta. ¿Con qué anglicismo se conoce la zona de hierba sobre la que se ubica el hoyo de golf? ¿Con qué anglicismo se conoce la zona de hierba sobre la que se ubica el hoyo? El green. El green. Correcto. Como siempre, emoción con nuestros concursantes top. Pregunta para José Luis. ¿A qué provincia andaluza pertenece la localidad de Guadalcanal? ¿Sevilla? ¡Sevilla! Vamos al cuarto escalón. En la Sierra Norte, en la Sierra Morena Sevillana está Guadalcanal. Es el momento de Boris. Vamos allá. Aquí tienes tu pregunta. ¿En qué provincia andaluza se encuentra el municipio de Belalcázar? Sevilla. Pues también está el norte, pero en esta ocasión no de Sevilla, sino de Córdoba, en Los Pedroches. No es correcto. Vamos con José Luis y con la oportunidad de llegar al quinto escalón. José Luis, que está en pleno. No ha fallado una sola pregunta. Vamos a ver. ¿Qué químico ruso publicó la primera versión de la tabla periódica de los elementos en 1869? Creo que fue Mendeleev. Dmitry Mendeleev. Correctísimo. Quinto escalón para José Luis, que ya tiene asegurado un premio de 1.000 euros. Y tenemos que despedir a Bori, a nuestro malagueño. Pues nada, muy contento de haber estado con ustedes. Me lo he pasado estupendo y nos vemos la próxima vez que queráis. Muchísimas gracias, Salvador. Nos vemos por el palo. Y nos vamos a nuestro minuto final con José Luis, que despide a Bori como un amigo. Vamos allá. Hoy Andalucía por el Mundo visitas el Zinqui. El lado escalón que pueden encontrar en Medina Zahara, si van al conjunto monumental cordobés, pues allí también podrán encontrar a José Luis. Pero no contento con eso, José Luis ha estado estudiando. La última vez estabas a mitad de carrera. ¿Cómo va esa carrera, esos estudios? Ya está terminada, integración social. Ah, ya solamente además por hobby, por el conocimiento. Pues el saber no ocupa lugar y a lo mejor en el caso de Atrápame si Puedes Concursantes Top da premios. Vamos a ver si tiene suerte José Luis. Recordamos a aquellos familiares, a aquellos que estén en casa que hoy no hayan podido ver el programa, en Canal Sur Más pueden recuperar todos los programas de Concursantes Top, todos los programas de Atrápame si Puedes diarios y todo a la programación de Canal Sur. Vamos con nuestro minuto final. Ya tiene José Luis mil euros, pero puede conseguir diez mil euros. Para ello tiene que acertarme cinco preguntas de los siguientes temas. Astronomía, arte, series, historia y deporte. Parece satisfecho con los temas, José Luis. Vamos a ver. Vamos a ver. Si a veces es lo que parece, luego no lo es, pero vamos a ver. Pues 60 segundos, que van a comenzar enseguida. Mucho suerte. Tiempo. Astronomía, ¿cómo se llama el satélite artificial utilizado para explorar el espacio? ¿Sonda? Sonda espacial, correcto. Arte, ¿en qué localidad jienense nació el grafitero Belling? Localidad jienense. Lo recto también. ¿Qué actor da vida a Dustin en Stranger Things? Paso. Paramos. Muy bien. José Luis ha comenzado con dos aciertos. ¿Has visto la serie Stranger Things? No. Te pregunto, recuerdo, ¿qué actor da vida a Dustin en esta serie, Stranger Things? Has pasado, luego lógicamente no es un acierto. Volveremos a esa pregunta después. Tienes 38 segundos. Tiempo. Historia, ¿en qué siglo se desarrolló la guerra de sucesión española? Siglo XVII. No es correcto. Deporte, ¿qué karateka española ganó el oro olímpico en Tokio 2020? Coral Vistual. Paramos. Estamos a tres preguntas de 10.000 euros. Tenemos 27 segundos. Máxima emoción. Tenemos las preguntas. ¿Qué actor da vida a Dustin en Stranger Things? En historia, ¿en qué siglo se desarrolló la guerra de sucesión española? Y en deporte, te acabo de preguntar, ¿qué karateka española ganó el oro olímpico en Tokio 2020? Tu respuesta no es correcta. Tiempo. Series, ¿qué actor da vida a Dustin en Stranger Things? Paso. Historia, ¿en qué siglo se desarrolló la guerra de sucesión española? XVI. No es correcto. Deporte, ¿qué karateka española ganó el oro olímpico en Tokio 2020? Paso. ¿Qué actor da vida a Dustin en Stranger Things? Es que no me acuerdo. Paso. Historia, ¿en qué siglo se desarrolló la guerra de sucesión española? El XVIII. ¡Esto sí! Deporte, ¿qué karateka española ganó el oro olímpico en Tokio? En Tokio. Muy bien, José Luis. Pues ganó el oro olímpico en Tokio 2020 Sandra Sánchez, de Talavera de la Reina. Y en series, Geiten Matarazzo. Era uno de los chicos emblemáticos de esta serie de suspense. Nos ha fallado esa y nos ha fallado el deporte. José Luis, gran concursante, llegó sin un solo error al quinto escalón. Tiene mil euros para gastar. Para disfrutar de ese recién graduado. Pueden localizarlo, encontrarse en Medina Zara. Y a nosotros pueden encontrarnos el próximo domingo, como siempre, en Canal Sur. Al final del fin de semana, trápame si puedes, concursantes Tok. Nos vemos en seis días. Gracias.